Papá, te amo, mi amor, yo también te amo. ¿Me viste las fotitos que tengo ahí en mi cama? ¿Qué? ¿Viste las fotitos que tengo en la cama? No. ¿No viste mi cama donde yo duermo, acá en la casa? Pero me dijo la tía que se te... Una vez, una vez la vuelta y otra vez... Una del abuelo... Y una tuya. Y una de la abuela y después de todas de nosotros. Claro, porque yo me voy a la camita con ustedes. Papá. ¿Qué, mi amor? ¿Querés que te diga un chiste? Dale, a ver, contame un chiste. Sí. A ver. ¿La papa qué le dice a la otra papa? ¿Una papa qué le dice a otra papa? A ver, ¿qué le dice? Pelame que estoy pelada peluda. Pelame que estoy peluda. Se mandó una... una cagada a Gisela Barreto. ¿Gisela Barreto se mandó una cagada? ¿Qué? Sí. Encima... Es re tonta porque... Arriba tenía una cámara. ¿Sí? Sí. Mirá vos, ya no la había visto. Bueno, mi amor. Chao. Te amo mucho. Sí, chao. Chao, mi vida. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahí está, mirá. Ramiro en este momento, para que sus chicos lo puedan ver en vivo también, en el vivo de azul. No hay más palabras. Vamos a la placa, así usted puede saber a quién votar para que se vaya este fin de semana. Cada vez quedan menos actores, señores. Seis. Mazar Blas, Galeano, Guione, Borro y Heredia. 0609-111-4490. 1-1-1-4-4-9-0. 1-1-1-4-4-9-0.